Nos parece muy importante que se haya tenido en cuenta a la universidad para esta muestra, que de alguna manera tiende a buscar los espacios para visualizar y sensibilizar a toda la comunidad sobre los derechos que tienen las personas de la comunidad gay, lesbianas y trans, en el sentido de ser respetados en sus derechos igual que cualquier otra persona, la libertad a la identidad de género, es decir, son temas que de alguna manera en la universidad, a través del observatorio o a través de diferentes charlas, en algunos espacios se vienen trabajando, pero bueno, es bueno que también desde afuera, desde la propia comunidad, se pretenda llegar con otra forma de comunicación, en este caso particular, a través de una presentación artística, la universidad obviamente ha sido partícipe y a través también de la federación, a través de los gremios, además de las organizaciones, bueno, está justamente trabajando para poder llevar adelante esto y poder llegar a nuestros jóvenes estudiantes. Y esto se suma a otras instancias de articulación que ya viene trabajando la universidad con la mesa de la diversidad. Exactamente, esto se suma ya al trabajo que se viene haciendo, la participación de las propias organizaciones dentro del observatorio, con algunas actividades, por eso digo también en charlas a veces con referentes en el tema de derechos a la diversidad de género, y bueno, son temas que hay que ir trabajando luego en la comunidad, sin duda, todo esto tiene que ver más allá del reclamo de los derechos, con una instancia, digamos, paralela a estar comunicando y de alguna manera estar educando a la comunidad, y en eso estamos predispuestos, por supuesto.